Quiero decir que para mí es un gran honor poder dar estas palabras de apertura en el conversatorio que yo creo que con muy buen criterio lo resolvió la Comisión de Extensión de la Facultad de Ciencia y Alimentación, Romina, Paula, coordinando con el señor Martínez de la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos y también con el propio autor del libro. Digo esto porque en realidad esto constituía una deuda pendiente que teníamos ya que si recuerdan estaba prevista la presentación para el mes de marzo y ahí nos tomó de repente la pandemia que modificó todo el calendario. Bien, para comenzar voy a citar una frase célebre de Waldine que dice, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y eso me pareció muy acertada para esta ocasión. Si bien yo no voy a hablar del contenido del libro porque eso seguramente será descripto por su propio autor y también por aquellas personas que junto a él trabajaron, lo ayudaron a compaginar, a revisar y que hoy están presentes acá. Lo que sí quisiera tomarme es, en este instante, y por ser recano de la facultad, es dar una visión institucional sobre el autor y también sobre su obra. Respecto del autor, tengo que destacar dos aspectos importantes de Elvio. El aspecto humano. Nosotros como institución tenemos vínculo con él desde hace más de 15 años, yo personalmente, pero hubo seguramente mucho más, y hemos realizado aquella aventura que se inició creo que en el 2007 con la tecnicatura avícola que establecimos ahí como primer corte en la ciudad de San José, yo creo que sin Elvio eso hubiese sido imposible. Elvio fue el copiloto de esa carrera, el que nos vio y que seguramente Hugo con más detalle lo va a refrescar ahora, a todos los presentes. Desde ese momento se ha generado con él una relación institucional muy importante, todos con, digamos, sin malas intenciones y con beneficios múltiples, buscándolo mejor, prevaleciendo la educación pública y prevaleciendo los valores de cada una de las personas que trabajaron en los distintos proyectos que se encararon desde la facultad. Así que el otro aspecto personal que quiero destacar del autor es su profesionalidad. Es una persona excelentemente formada en la academia, con título de grado, título de posgrado en el país y también en el exterior, y paralelamente a eso ha desarrollado una actividad profesional que lo llevó a capacitarse más de 30 años en la industria avícola, formando recursos humanos y generando todos los proyectos de innovación tecnológica que se fueron dando en estos últimos años. Así que yo quería destacar estas dos cosas personales sobre Elvio. Y respecto a la obra, decirle que la obra constituye para nosotros un material obligado para todos los alumnos que están avanzados en la carrera de ingeniería del alimento y también que están con alguna tesis de grado relacionada a la temática. También para los docentes y también para los doctorandos que están con alguna tesis de posgrado realizando algún trabajo, proyectos e investigaciones sobre este tema. Así que era lo que quería destacar y desearle a Elvio y todo el equipo de trabajo que tengan mucha suerte con este libro. Y bueno, le pasaría la palabra entonces a Paula para que organice el conversatorio. Muchas gracias, Oscar. Bueno, Romy, si querés seguir, Romina es la Secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad. Así que le damos las palabras y ella ya también va a presentar con los currículums a todos los que van a estar formando la mesa. Bueno, gracias, Pau. Buenas tardes a todos. Bueno, me sumo para darles las bienvenidas, primero a todos los integrantes de esta mesa y también a todas las personas que nos están escuchando en nombre de la facultad que agradecemos su presencia en esta modalidad virtual. Muy brevemente, a mí me gustaría resaltar la importancia que tiene para nosotros este evento desde la mirada de extensión y así como también lo es de toda la facultad, lo primero es destacar el compromiso social y, por otro lado, también priorizamos el atender las demandas del territorio. Bueno, consideramos que esta presentación reúne ambas cuestiones. Cuando hablamos de compromiso social nos referimos al cuidado del ambiente alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y justamente el eje de este conversatorio tiene muy presente la importancia de los cuidados de los recursos. Respecto a las demandas del territorio, en este caso estamos articulando con un sector muy importante y amplio en nuestra región como lo es la industria avícola. Y este libro responde a muchas inquietudes planteadas por profesionales que trabajan en plantas de faena avícola y también con estudiantes de carrera afines. Bueno, ahora sí tengo el honor de presentar, como dijo Pau, a los integrantes de esta mesa y voy a comenzar con el autor del libro en cuestión, el querido Elvio Uofray, que es más conocido como el Bocha. Por ahí una pequeñísima introducción, que siguiendo con lo que decía Oscar, yo no tuve el gusto de conocerlo, recién ahora nos estamos conociendo, pero bueno, toda aquella persona que sí tuvo el honor de ser compañero de trabajo, colegas, compartir en la docencia, en la industria, todos, todos coinciden en valorar la gran persona en primer lugar y la profesionalidad de Elvio. Bueno, él es ingeniero, especialista en dirección empresaria, magíster en calidad y medio ambiente en energías renovables. Fue gerente de planta y producción de establecimientos de las camellias, luego fue gerente de ingeniería y actualmente es asesor de la empresa. Docente de distintas cátedras en la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional de Concepción del Uruguay y también de nuestra carrera de pregrado de la Tecnología Superior de Tecnología Vícola, Tecnicatura, perdón, Superior de Tecnología Vícola de nuestra Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Participó en el diseño y construcción de plantas de faena, de incubación, rendering, laboratorio, lagunas de tratamientos, entre otros, y autor del proyecto Agua Limpia de tratamiento terciario de los excluentes de la planta Las Camellias, único en su tipo en Argentina, mediante la implantación de microaigas. Ahora, Hugo Sibes, exbecano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, en los periodos que van desde el 2006 al 2010 y del 2010 al 2014. Docente e investigador de la Facultad, con 34 años dedicados a la docencia y la investigación. Es doctor en Química, recibido a la Universidad Nacional del Litoral en el año 1986, con 20 años de experiencia en Pindapoy, como gerente de calidad y desarrollo de la planta de Concordia y también de la planta de Saladas Corrientes. Flavia Perlo es ingeniera en alimentos, doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y magíster en Gestión Medioambiental. Prologuista del libro del ingeniero Agua Fray. Al inicio de su actividad profesional se desempeñó en la industria avícola, en las áreas de calidad y producción. Actualmente es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Alimentación e integrante del Laboratorio de Industrias Cárnicas. Gustavo Teira es ingeniero en alimentos, magíster en Tecnología de Alimentos y doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Además es profesor e investigador universitario e integrante del laboratorio también de Industrias Cárnicas de la Facultad de Ciencias de la Alimentación. Mariana Jiménez Vetei es ingeniera en alimentos, magíster en Biotecnología, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Alimentación y en Conicet, y también se dedica a la biotecnología de microalgas, trabajo y conocimientos que fueron fuente del manual de cálculos para el diseño de plantas de faena avícola. Mariana es nuestra invitada especial, que en este momento se encuentra en Almería, España, con una beca latinoamericana, AWIP, que es Asociación Universitaria Latinoamericana de Postgrado. Ahora le paso la palabra a Gustavo Martínez, de la editorial de nuestra universidad. Sí, muchísimas gracias Romina. Gracias a todos los que están hoy participando de este momento. Para nosotros, para la editorial es algo muy importante. Oscar ya habló algo de lo que refiere en términos institucionales para nosotros. Quiero decir que estoy muy agradecido también del trabajo que pudimos hacer con Elvio. Elvio realmente, como autor, es un buen autor, pudimos trabajar muy bien, aprendimos, eso es uno de los beneficios de trabajar en la edición de libros. Uno se puede acercar y cuando se acerca a gente que le gusta lo que hace y quiere con verdadera, a ver, con mucha voluntad comunicar lo que hace, creo que se hacen buenos productos. Nosotros estamos muy contentos con el libro. Era muy importante que pudiéramos presentarlo en sociedad. Siempre un libro logrado y publicado es un momento de celebración. Lamentablemente tuvimos un intento que tuvimos que suspender, pero estamos muy contentos de en esta oportunidad estar concretándolo. Decirles a todos que a nosotros nos parece que como editorial de una universidad pública estos libros reflejan el propósito de hacer libros que importan, de ir detrás de aquella necesidad de acceder al conocimiento que tienen muchos lectores y que en ese sentido sabemos que se cumple el propósito. Cada vez que alguien abra un libro de Elvio y encuentra allí alguna respuesta a los interrogantes que se esté planteando, habremos cumplido el objetivo de hacer este paso de transmisión entre el trabajo acumulado enorme que tiene Elvio para producir esas páginas que no son tantas, pero que es impresionante la cantidad de información que reúnen. Así que ya muchas gracias y yo quiero pasar enseguida al auditorio a escucharlos porque sé que va a ser un momento muy interesante y de aprendizaje una vez más. Elvio, te repito el agradecimiento a la facultad también porque han sido generadores de este espacio y bueno, si no lo hago mal, creo que tengo que pasar la palabra a Hugo. Quiero agradecer a la Facultad de Ciencias de la Alimentación y a la editorial de la UNER que me propusieron como participante en este conversatorio para presentar el libro Manual de Cálculo para el Diseño de Plantas de Faena Avícolas. En especial a nuestro decano, Ingeniero Oscar Gerard, a nuestra vicedecana, doctora Marina Zapata, a la ingeniera Romina y al director de la editorial de la UNER, Gustavo Esteban Martínez, a todos los 76 inscriptos que nos siguen por videoconferencia entre los profesionales, figuran estudiantes, economistas, otros profesionales, funcionarios municipales de la región y finalmente quiero hacer mención a ciertos aspectos en los cuales estuve involucrado. Ser participante de la presentación del libro Manual de Cálculo para el Diseño de Plantas Avícolas, en este momento tan especial que vivimos en el planeta es para mí todo un honor porque conozco a su doctor hace más de 30 años y soy testigo de su fecunda actividad profesional y docente y además de ser una persona excepcional. El ingeniero Elvio Bofrey, a quien amistosamente llamamos Bocha, huelca en este manual todo el conocimiento y experiencia de más de tres décadas en el diseño y gerenciamiento de plantas de faena avícola, donde incursionó en temas tan vigentes como las energías alternativas, el uso racional del agua, el tratamiento de fluentes y el cuidado del medio ambiente, siendo un verdadero pionero en la región. Y no solo se conformó con su título de grado como ingeniero electromecánico, sino que se graduó como ingeniero laboral, especialista en gerenciamiento de empresas y magíster en calidad y medio ambiente y últimamente como magíster en energías renovables en un instituto internacional de Madrid. Por todo lo expresado, se evidencia la armonía entre lo estrictamente técnico y las relaciones humanas que esta persona es capaz de hacer. Cabe agregar también su fecunda actividad en la UTN y en la Tecnicatura Superior de Tecnología de Alimento, sobre la cual me tocó a mí en el año 2006 comenzar a hablar con el ex intendente de la ciudad de San José, Pablo Canales, sobre qué cosas estaba demandando el sector industrial de la región. Y como consecuencia de esas conversaciones que empezaron al fin del 2006, siguieron en el 2007, y en el 2008 hicimos la difusión de lo que resultó ser esta tecnología, esta tecnicatura, perdón, con los objetivos de la formación de cuadros técnicos y operativos para las industrias del sector avícola, de la región, así como también para propiciar las acciones que incrementen la asistencia, cooperación y complementación entre la universidad y entre las empresas del sector, la Municipalidad de la Ciudad de San José y la Universidad de la Ciudad de Entre Ríos, para lograr una mayor eficiencia en la formación y utilización de los recursos humanos. Así, cuatro empresas, primero fueron tres, Bolinas Hermanos, Las Camellias, e INSA Sociedad Anónima, que empezaron este convenio de cooperación institucional junto con el municipio de la Ciudad de San José y la Universidad Nacional de Entre Ríos a través de sus dos facultades, la Facultad de Ciencia de la Alimentación y la Facultad de Ciencia de la Administración, siendo la Facultad de Ciencia de la Alimentación la serie administrativa y la Facultad de Ciencia de la Administración han creado la carrera de Terminatura Superior en Tecnología Avícola, aprobado por los respectivos consejos directivos y por el plenario del Consejo Superior de la UNED. Quiero decir que en esto quiero agradecer a la Escuela Nicolás Rodríguez Peña, la Escuela Número 5, que es el lugar donde se comenzaron con las cohortes. La primer cohorte comenzó en el año 2009 y tuvimos más de 200 inscritos. Efectivamente empezaron unos 120 y terminaron de esa primera cohorte de Terminatura Superior de Tecnología Avícola 56 egresados, perdón, 27 egresados. Luego se hizo una segunda cohorte donde se inscribieron 60 alumnos y tuvimos un total de 16 egresados. En la tercera cohorte tuvimos 7 egresados y se inscribieron 50 alumnos. Y en la última, que terminó en 1918, se egresaron 6 alumnos con los cuales tuvimos un total de 50. Eso es una experiencia extraordinaria que nos ha dejado en la región 56 técnicos altamente calificados para darle a la actividad las necesidades que demandaban. Por eso quiero agradecer a todas las empresas que como resultado de su satisfacción por los objetivos logrados por los alumnos egresados y su incorporación a las empresas decidieron desde el año pasado crear la Terminatura Universitaria del Mantenimiento Industrial la cual también viene a satisfacer necesidades de una industria tan pujante y de tanto valor agregado en la provincia como es la agricultura. Con respecto al libro hay 80 páginas que son imperdibles. Como bien lo dijo Gustavo Martínez de la editorial de la UNED cada página tiene una cantidad de conocimientos una cantidad de balances energéticos consejos y formas de actuar y la ubicación de cualquier persona que quiera incursionar en la industria avícola. Por eso es un material obligado para estudiantes avanzados y profesionales de toda actividad porque en esta videoconferencia que estamos haciendo el hecho de tener 76 inscritos significa que hay una diversidad muy grande de personas que tienen mucho interés en esta obra magnífica del amigo Gózar. Por último quiero decir que de los seis capítulos que tiene el libro hay dos que me impresionaron gratamente y esos capítulos que me impresionaron gratamente son el capítulo quinto y el capítulo sexto uno que se refiere a los efluentes sobre todo por la producción del biogás como combustible para la caldera y el otro tema muy importante es sobre la sustentabilidad y la productividad en la cual el ingeniero creó un índice que se llama índice de bruto de productividad que se refiere a la a la relación que hay entre la cantidad producida por de toneladas totales de la producida por la planta por año por el número de funcionarios totales de la planta de faena y por último el de la sustentabilidad social en la que cada planta tendrá que pensar qué hacer por la comunidad en qué se encuentra tanto en lo geográfico como a través de sus trabajadores y en esto el ingeniero también está comprometido quiero agradecer a quienes me invitaron a esta presentación y quiero felicitar sinceramente al autor de este manual que viene a cubrir una herramienta muy útil para profesionales y estudiantes avanzados felicitaciones muchas gracias como habíamos pactado yo hago la presentación del ingeniero elvio uefrey de la cual ya se ha dicho todas las bondades que tiene porque una de las cosas que más destaco de él fue lo que dijo nuestro decano tiene un aspecto profesional sólido y un aspecto humano incomparable es una persona que nunca se ha delegado de la universidad y esto de sacar un libro desde la universidad pública marca claramente el compromiso que tiene este profesional con la universidad con la universidad pública y cuando habla de sustentabilidad con la sociedad a la que pertenece que es la mejor forma de devolverle al pueblo las cosas que se pagan con sus impuestos nada más y ahora sí la presentación de Elvio muchas gracias a todos por las palabras y merecidas creo muchas gracias bueno un poco toda la problemática de la de esta cuestión de la de las plantas de faena tiene que ver también con muchas cuestiones humanas ¿no? y cómo encaramos los seres humanos los problemas en particular una de las grandes dificultades que ha encontrado la industria en general y no me refiero a esto de la industria avícola en particular es de cómo resolver eso que parecía dos caminos opuestos ¿no? por un lado la producción de bienes y servicios en este caso de bienes y por el otro lado el impacto que esa cadena productiva tiene sobre el medio ambiente y generalmente como toda actividad humana hemos la hemos pensado o nos hemos acostumbrado a pensarla como un problema o un efecto colateral a lo que estamos buscando o sea si nosotros si el planteo fue siempre desde el inicio desde la época desde que se hacían las fábricas estas de plantas de faena de animales acá lo más conocido fueron las plantas de lievis las plantas de cap suquerí los problemas a resolver era fundamentalmente el lugar que tuviera fácil acceso para sacar la mercadería los recursos el agua la energía eléctrica pero tendríamos a olvidar o por lo menos considerar como un daño colateral la relación con el medio ambiente y ese esa percepción del problema como un daño como como una cuestión este de difícil resolución nos hizo de alguna manera postergar las soluciones entonces un poco acá el planteo es cambiar la forma de pensar ustedes saben que paradigmas son aquella forma de pensar que tenemos los humanos establecidas como formas como tipeo hoy se habla de formatear pero un poco la idea es es una idea fija que tenemos que no responde generalmente una lógica sino que están instaladas y esos paradigmas nos llevan como les decía hoy a considerar estas cuestiones colaterales como como problemas y y el el cambio que tenemos que hacer para resolver justamente esos problemas es verlos de otra manera ¿no? o sea dejar de considerar los problemas para considerar los recursos y cuando los consideramos recursos inmediatamente surge una cuestión que es la económica o sea les estamos dando un valor económico y por lo tanto lo estamos añadiendo a la bolsa de rentabilidad que tiene la empresa y ahí es donde surge la posibilidad de hacer cosas interesantes ¿no? como por ejemplo este tema que se planteó acá en la empresa Las Camellias que fue el de hacer el generador este de biogás para resolver un problema que era la emisión ¿no es cierto? de metano concretamente y el ácido que va que va unido a la generación de metano que es sulfidio que da malos colores y esa generación de metano permitió transformar ese gas en energía y esa energía en energía calórica y eventualmente en energía eléctrica y transformarlo en un recurso que aportó una interesante añadidura rentabilidad a la empresa entonces un poco ese es el enfoque que se le quiero dar a la presentación y también no solamente en el área energética sino en el área de otros recursos y acá hago hincapié en uno de los puntos fundamentales que ocurren en el proceso de avícola ustedes saben que a los pollos para quitarle las vísceras hay que someterlos a una escisión hay que trabajar esos animales previamente con agua caliente a 60 y tantos grados luego para poder quitarle las plumas ese proceso se llama escaldado luego hay que hacer una apertura del abdomen para poder quitar las vísceras y en todas esas operaciones se está muy cerca del punto de fusión de las grasas o sea el punto de fusión de las grasas de la piel de estos animales está en torno a 58 o 59 grados o sea estamos muy cerca del límite de fusión cuando estamos intentando calentar la piel para quitarle las plumas entonces inevitablemente se produce en el escalador y luego en la parte de visceración una dilución de grasas en el agua en el agua que se usa para el lavado y para quitar toda la parte higiénico-sanitaria de las aves si nosotros tomamos que hay una media de 650 miligramos por litro de grasa que se generan por cada ave y multiplicamos esto por 10.000 aves vamos a estar teniendo una media de 130 kilos de grasa por hora y esto expresado como sustancia soluble en este constituye una de las mayores cargas contaminantes que tiene la industria frigorífica no sola víscola también es bastante frecuente aunque no en tanto grado en la parte de animales y esto donde va a parar las lagunas aeroaneróbicas que son las que generalmente tienen los frigoríficos para hacer el tratamiento de sus efluentes siguiente y bueno el resultado de eso es que una vez que esa grasa que viene disuelta en el agua se estabiliza en tiempo y temperatura flota y tenemos este problema o sea las lagunas que son aneroicas se presentan con una gruesa capa de grasas que inevitablemente en algún punto hay que comenzar a quitarlas y bueno esto yo les decía con el esquema de pesamiento anterior es visto como un problema y de difícil solución si uno lo encara desde el rescate de esta grasa directamente sobre la laguna porque acá ya la grasa se ha oxidado la grasa se ha degradado y prácticamente no tiene ningún valor comercial entonces acá la óptica es decir bueno ¿cómo podemos hacer con un problema dinero? ¿cómo podemos transformar esta problemática en una solución? y hay una solución muy sencilla que aunque parezca increíble la mayoría de las plantas todavía no la han implementado que es hacer aparecer la grasa antes de que vaya a las lagunas aneroicas y para eso se usa un subterfugio físico que es insuflar aire en una caja y hacer flotar a la grasa ¿no? hacer que lo que ocurría un poco después ahora ocurra antes con la ventaja que en esta caja metálica tiene una serie de raspadores como lo que ven ahí que son mecánicos que van quitando la grasa a medida que se va formando estos equipos tienen un 72% de eficiencia en la recolección de grasas quiere decir que todavía nos va a quedar un 28% de grasas que va a seguir y que después vamos a ver en qué la podemos ocupar pero básicamente acá en este solo equipo podemos estar recuperando el 72% de la grasa que se genera en la planta con un valor comercial muy alto si cuidamos que no se contamine y el secreto para que no se contamine es justamente tratar de que no se mezcle lo que se llaman efluentes grasos con aquellos otros efluentes de la planta que se llaman no grasos que están básicamente cargados de bacterias la más común en encontrar es la Echeticia coli porque está presente en la intestina de las aves y esa bacteria si nosotros la dejamos que se quede en contacto con la grasa es la que produce la acidificación y el levantamiento de los índices de peróxido y hace que después nos sirva para cuestiones comerciales siguiente como les decía este equipo tiene 72% de eficiencia vamos a recuperar en el orden de 130 kilos por hora de grasa y si consideramos que a su vez esa grasa para transformar el aceite le tenemos que hacer un proceso posterior que es un un calentamiento suave vamos a desprender un 45% de agua que contiene y nos vamos a quedar con un y un 5% de barro que no no necesita no tiene un uso comercial y nos vamos a quedar con un 50% de aceite puro y limpio que lo podemos vender a un precio este comercial muy interesante bueno si consideramos entonces estos números tomando ya el valor de aceite de 46.8 kilos por hora y tomamos para un año concretamente nos vamos a encontrar con 94 toneladas de aceite por año lo cual es un verdadero este valor interesante de producción con un recupero absolutamente valioso siguiente fíjese que una tonelada de aceite está en el orden de los 500 dólares y 94 toneladas de aceite estamos hablando de recuperar casi 50 mil dólares al año y ahí es donde les decía hincapié en el hecho de cambiar los paradigmas o sea cuando nosotros podemos hacer ver que un problema que es la grasa ¿no es cierto? y empezamos a hablar de cómo solucionar ese problema en realidad es lo que tendríamos que estar hablando desde cómo recuperar esa grasa ¿no? y que tenga un valor comercial y de ganarnos ese dinero esa es un poco la cuestión en la cual ronda un poco todo el eje de mi estrategia de pensamiento ¿por qué? porque hay que motivar a los industriales a que tengan la necesidad y la posibilidad de hacer esto y la mejor manera de motivarlos es haciendo ganar dinero ¿no? o sea no solamente el hecho de cumplir la ley que es una obligación es una necesidad es un deber cívico sino también el hecho de que él cumplir la ley le dé un beneficio y eso es algo muy importante no olvidarnos nunca que la actividad privada tiene como como este razón de ser el obtener beneficio y eso está bien bien ¿y qué pasaba con el se recuerda que tenía 72% de eficiencia? ¿qué pasaba con el qué pasa con el 28% de grasa restante que no logró quitar esa máquina? bueno a esa sí pasa la laguna siguiente y de ahí solamente ese pequeño porcentaje va a generar biogás si lo dejamos el tiempo suficiente y a la temperatura suficiente en un recipiente adecuado que ahora ya no es más una laguna sino que vamos a llamar a partir de ahora biodigestor donde una serie de bacterias básicamente metanogénicas van a transformar ese resto de grasa más un porcentaje importante de la carga orgánica que pueda tener el agua que viene de la planta medida en términos de DBO en un gas que llamamos biogás que está compuesto en un 60% de metano y en un 40% de CO2 y ese biogás que tiene un poder calorífico interesante del orden de 4.500 kilocalorías por metro cúbico puede reemplazar perfectamente el gas natural que se usa en las plantas ahorrando mil metros cúbicos por día y esto medido hoy al valor actual del gas natural produciría un ahorro de 63.000 dólares anuales para una planta típica otro punto para sumar digamos como beneficio de solucionar el problema ambiental siguiente otra cuestión tiene que ver con los todo lo que sea emanuvaciones de gases todos los gases que se liberan en la atmósfera en los procesos industriales de las plantas tienen como característica esencial la alta temperatura estamos hablando de arriba de 150 grados centígrados y esa temperatura es más que suficiente para poder transferirla en un proceso de intercambio a otro fluido por ejemplo agua entonces con los gases de escape de todos estos equipos que están en las plantas que están funcionando y que hoy simplemente se liberan a la atmósfera podemos usarlos para calentar agua por ejemplo en una planta típica con esta temperatura de agua podemos calentar en el orden de 50.000 litros hora de agua caliente cuando ustedes miran este número quizá no les impacte pero yo les digo que con este número es suficiente para todo el proceso industrial que se usa durante todo el día en una planta de faena de 100.000 pollos día quiere decir que estamos resolviendo el problema de la necesidad de un insumo como el agua caliente simplemente utilizando el valor residual de temperatura de los gases de escape del mismo proceso o sea esto es un círculo absolutamente virtuoso esto es economía circular y evidentemente es algo que no lo abordamos por una cuestión puramente cultural siguiente y esto se lleva por ejemplo al hecho que no se necesiten calderas cuando hoy el paradigma de cualquier persona o de cualquier planta es que necesite una caldera para que necesite una caldera y bueno para calentar agua pero si usted resuelve el problema del agua caliente simplemente con las pérdidas que tienen los equipos que están instalados el problema se termina entonces fíjense todos los problemas que se termina cuando se termina una cuestión como no tener una caldera no hay necesidad de tener presión no hay necesidad de tener una persona usándola cuidándola con una capacitación específica con el riesgo que significa y por otro lado con el hecho simplemente de no estar gastando combustible siguiente acá hay una de las cuestiones que refleja lo más para mí es de la más ejemplificadora de lo que es un paradigma yo les puedo asegurar que el 90% de las plantas de Argentina que faenan pollos utilizan vapor para calentar el agua donde se pelan los pollos que es un equipo que se llama escaldador para hacer este gráfico la función que tiene eso es como una especie de recipiente donde los pollos están ahí sumergidos ya muertos por supuesto en el orden de dos minutos dos minutos y medio a una temperatura de aproximadamente 54 55 grados esa temperatura la función que tiene sumada a un efecto de remoción que se produce ahí por aire es de aflojar es de aflojar los folículos pilosos o sea aflojar el lugar donde están insertas las plumas y hacer que se salgan fáciles ¿sí? entonces para calentar agua a 53 grados lo que estamos haciendo lo que está haciendo la mayoría de la industria es usar un líquido en este caso ya vaporizado a 150 grados y a una presión de el orden de 4 a 6 atmósferas primera cuestión el agua donde están sumergidos los pollos tiene 60 centímetros de altura cuando nosotros impactamos ahí en ese volumen de agua con gas con un gas como es el vapor a 150 grados y a 4 atmósferas esa molécula o esa partícula de gas tiene una energía potencial de 40 metros y se va y estamos intentando que se disuelva o sea que transfiera todo el calor en 60 centímetros de agua lo cual es absolutamente ilógico ¿qué es lo que ocurre con esa partícula? cuando tiene suerte de no impactar en el pollo y no quemarlo ¿eh? porque es otro efecto colateral que produce sale para afuera e inunda toda la sala transformando esta sala donde hay gente trabajando en un sauna ¿y cómo intentamos resolver ese problema los ingenieros? colocando un extractor que tire toda esa energía para afuera o sea toda energía que no necesitamos la generamos y después la tiramos para afuera fíjense cómo se se parte de un hecho de un error de un error conceptual y lo seguimos profundizando siguiente fíjense y acá me meto más profundamente discúlpenme si el tema por ahí técnico lo apabulla un poquito pero es muy interesante esto porque ejemplifica cómo pensamos los seres humanos ¿no? miren para producir un kilo de vapor a 130 grados centígrados se necesitan partiendo de agua ¿no es cierto? supongamos a 20 grados se necesitan 80 kilocalorías para alcanzar los 100 grados y después 600 kilocalorías adicionales para cambiar de estado esa agua o sea para pasarla de agua a vapor en total gastamos 680 kilocalorías ahora ¿qué pasa si nosotros en vez de producir vapor simplemente producimos agua caliente a 80 grados vamos a necesitar tomando la misma fuente agua a 20 grados 60 kilocalorías para alcanzar los 80 grados quiere decir que estamos usando 10 veces menos energía para producir el mismo efecto ¿por qué? lo único que necesitamos es una instalación donde en lugar de insertar vapor para calentar esa agua usemos agua caliente y esa agua caliente sea de uso cerrado o sea una instalación donde no haya pérdidas donde haya un elemento que caliente el agua vaya hasta al intercambiador y vuelva ahora ese cambio de concepto me trae innumerables ventajas energéticas en primer lugar dejamos de gastar ahí a la derecha en una planta típica casi 14 mil dólares al año en gas segundo al bajar la temperatura y al no haber emisión de ese vapor adentro de la sala la sala donde está la gente trabajando baja automáticamente en el orden de 20 a 30 grados centígrados entonces se transforma un lugar que era absolutamente inhabitable para las personas considerado con carga térmica esto quiere decir que un lugar donde no conviene que la gente trabaje y por otro y le transformamos en un lugar absolutamente habitable no habiendo gastado energía y una tercera cuestión si nosotros no necesitamos llevar el agua más allá de 80 grados ¿por qué no necesitamos eso? porque de esa forma no derretimos la grasa que está en la piel de los pollos que sí ocurre cuando usamos vapor a 130 grados o sea lo que hacemos en estas máquinas es un lifting perfecto a los pollos le estamos sacando entre el 1 y 2% del peso derritiéndolo literalmente en esa piscina caliente y pasando esa grasa al agua que después la tenemos que quitar más adelante en el proceso de fluentes o sea esto es verdaderamente atacar la causa del problema siguiente y esto nos lleva a pensar una cuestión con respecto al agua ¿para qué necesitamos agua en la planta de faenas? ¿para qué necesitamos agua? bueno hay una cuestión estrictamente sanitaria que tiene que ver con el manejo las buenas prácticas de manejo y la cuestión microbiológica se necesita un mínimo de agua ¿no es cierto? como cuando hacemos el proceso de lavarnos las manos se necesita gastar un mínimo de agua para que se desprendan aquellas bacterias que están en la piel y todo resto de materia orgánica coágulos todo ese tipo de cuestiones que necesitamos quitar para que el producto esté limpio y pueda ser enfriado y envasado ahora esa es la cantidad de agua mínima necesaria estrictamente necesaria ahora ¿qué ocurre? en la mayoría de las plantas esto no es así la gran cantidad de agua no se gasta en esta cuestión sanitaria que es per se la más importante la gran cantidad de agua se gasta en transporte y ahora voy a pasar a explicar qué problemas trae entonces esto que llamo una utopía es pensar ¿se podrá tener plantas donde haya el fluente cero? y voy a desarrollar un poquito esa idea siguiente recién les decía hay una cuestión básica que es el agua que se necesita para el manejo sanitario del ave y una visceración digamos en condiciones de buenas prácticas y esa cantidad de agua está estipulada incluso por ley y cuando uno mira el desarrollo del código alimentario el desarrollo de la norma europea y la misma el mismo digesto de Senasa no pide más de 6 litros por ave para cumplir 6 litros de agua por ave para cumplir con esa cuestión sanitaria quiere decir que si nosotros exactamente gastáramos esa agua y no más estaríamos en el orden de una planta de 10.000 aves hora de 60 metros cúbicos o sea 60.000 litros por hora sin embargo en Argentina la mayoría de las plantas la mayoría de las plantas está gastando 20 litros por ave o más y muchas se proponen como un como un avance llegar a los 16.000 litros yo tomé simplemente las mejores plantas argentinas que están en 16 litros por ave contra la mejor planta de Alemania que está en 6 litros por ave y eso fíjense trae un ahorro de 100.000 litros hora de agua para una planta de las mismas capacidades en Argentina y en Alemania quiere decir que acá hay mucha tela para cortar hay una necesidad extraordinaria de no gastar agua porque hay un problema fundamental cuando se usa agua para transportar nos olvidamos de una cuestión el agua es considerada desde los alquimistas como el disolvente universal el disolvente perfecto al agua si se la deja el tiempo suficiente puede hasta disolver hierro y esto es fácil de verlo con los hierros que quedan en los ríos entonces ¿qué sentido tiene transportar materia orgánica transportar sangre transportar carne con agua que lo que va a hacer en ese por más corto trayecto que sea es disolver eso esa materia orgánica esa sangre o esa carne la va a disolver en el agua y una vez que logramos que se logra que se produce este fenómeno de disolución de la de la materia orgánica o de la sangre en el agua la única manera de quitar esa de volver atrás ese fenómeno es mediante procesos químicos y eso es absolutamente costoso absolutamente innecesario y absolutamente contraproducente porque cualquiera de estos procesos químicos tiene como contrapartida la incorporación de metales llámense aluminio hierro o químico como los fosfatos siguiente entonces acá hay que repensar la cosa de vuelta el agua que se usó se puede volver a tratar incluso la ley permite que se pueda tratar y se pueda rehusar no para por ejemplo para el ciclo estrictamente de de la faena o del o del enfriado pero si por ejemplo para el lavado de camiones y jaula no hay ninguna necesidad de usar agua limpia para hacer estos procesos simplemente al final volver a hacer una un este del primer del primer lavado hacer una desinfección siguiente y por y cerrando un poco el tema si nosotros logramos traer las plantas a ese nivel de consumo de agua del orden de 6 litros por ave como existen plantas en Alemania como les dije que están funcionando así el poca agua que queda lo podemos usar por ejemplo en riego con el debido tratamiento obviamente pero lo podemos usar por ejemplo en riego y ahí estamos ya con un pie puesto en este tema del efluente cero porque eligiendo la calidad la cantidad y la calidad de plantas que permitan tomar ese excedente de agua que tienen las plantas nosotros no tendríamos necesidad de volcado en ningún curso de agua bueno el mismo criterio vale que tomamos para el agua vale también para todo lo que es la parte de residuos sólidos lo mismo criterio que tenemos para nuestra vida diaria en nuestras casas vale también para las plantas es enorme la cantidad de cartones enorme la cantidad de plásticos y enorme la cantidad de metales que se descartan de las plantas es necesario rever en cada una de ellas qué cosas se pueden reciclar qué papeles se pueden vender para sacar un beneficio los plásticos no solamente ver cómo podemos hacer para limpiarlos y venderlos sino ver por qué por qué se producen tantos rezagos de plástico en las plantas que son verdaderamente enormes y que van a parar la mayoría de ellos a los volcaderos de los municipios y lo mismo con los metales es enorme ver en las plantas galpones o sitios cubiertos con cantidades industriales de inoxidable de metales que pueden ser reaprovechados siguiente eso es lo que tenía que ver con los residuos sólidos fuera del proceso con aquellos que están dentro del proceso todos los residuos sólidos que se generan en las plantas pueden ser aprovechados y hay distintas maneras distintas tecnologías pero incluso aquellos que tienen que ver con los procesos de fuera de la planta pueden ser cernidos y bajo condiciones adecuadas bajo presión y temperatura transformados incluso en alimentos para otros animales o sea no existe ninguna necesidad de tirar nada fuera de las plantas que no pueda ser aprovechado y transformado en un elemento este incluso como alimento para otras especies bien y ahora un poco para cerrar quisiera hablar de esta experiencia en la cual una de las personas que está acá en el grupo Mariana Jiménez tuvo una importante participación que es la posibilidad que se está haciendo en una planta acá concretamente en las camellas de tratar el fluente final ya en la etapa terciaria luego de haber pasado por el biodigestor para aprovechar la carga que llevan ese fluente hay un dato importante que es cuando ustedes procesan un fluente industrial rico en grasas y con un DBO relativamente alto en un digestor todos aquellos nutrientes expresados como nitritos nitratos sulfatos o sulfitos el elemento orgánico se libera por ejemplo de nitratos surge nitrógeno surge azufre y esto acá ese elemento orgánico que tiene la posibilidad de dotar al efluente de condiciones por ejemplo para transformarlo en un biofertilizante no siempre se aprovecha ahí quiero hacer un comentario disculpa bocha por ejemplo para producir 100 toneladas de biomasa que puede usarse como tú dices en biofertilizante o al pienso para animal o incluso para darle a comer los pollos elaborar un pienso se necesita alrededor de 5 toneladas de fósforo de una tonelada de nitrógeno y 200 de CO2 entonces ahí recuperamos el CO2 de la industria para generar biomasa usando un efluente rico en ese nutriente correcto no solo remediamos el efluente sino también generamos una biomasa que tiene un valor comercial sí sí totalmente de acuerdo lo que quería Mariana terminando un poco la idea era hacer hincapié en lo siguiente si nosotros el efluente tal como está salido de un digestor no lo aprovechamos como biofertilizante y lo volcamos a un curso de agua como el río Uruguay lo que estamos haciendo en realidad es eutrofizando ese curso de agua y es lo que está ocurriendo a gran escala en el río Uruguay por el aporte de los tratamientos sin de las cloacas de las ciudades sin tratar exacto lo que estamos viendo la gran proliferación de algas que vemos en el río Uruguay que vimos particularmente en este año que hubo una bajante extraordinaria se debe a que el río presenta niveles de fósforo y nitrógeno muy altos y que no puede digerir entonces la naturaleza para ese fenómeno para cuando ocurre eso tiene una remediación propia que es las floraciones algales entonces las algas lo que están haciendo en el río es justamente remediando una situación que hemos causado a los humanos ahora los humanos y esto es lo gracioso nos enojamos con las algas nos enojamos con las algas y estamos todos enojados porque no podemos bañarnos porque las algas son perjudiciales son un problema si no estarían las algas el nivel de fósforo y de nutrientes y de nitrógeno en el río sería el doble sería el doble lo que está haciendo la naturaleza es solucionando los problemas que nosotros creamos o sea miren la dualidad que tiene el ser humano en este aspecto creamos el problema y encima nos enojamos con la naturaleza porque intenta solucionarlo y esto que nosotros estamos haciendo acá en este desarrollo es justamente copiar eso que hace el río pero en condiciones controladas o sea lo que estamos haciendo lo que se hizo fue tomar un alga del río ¿no es cierto? seleccionarla criarla en condiciones de laboratorio y después volverla a poner en el efluente y lo que encontramos fue extraordinario fue extraordinario que en cinco días esa alguita que en este caso es una sedeneus puede traer el efluente a las condiciones originales o sea puede prácticamente casi potabilizar el agua usando un término que no es exactamente académico pero si da una idea bastante clara de cómo es el proceso porque el alga se nutre de esos nutrientes de esos elementos no solamente los quita del agua sino que los transforma en masa vegetal y ahí vamos a lo que dice Mariana que después tenemos esa masa vegetal para aprovecharla en otras cuestiones como alimentos de otras especies sino que además tiene dos cuestiones más libera oxígeno y captura CO2 y esa captura de CO2 que hace durante el día de forma natural nosotros la podemos incentivar y hacerla optimizarla al máximo y con esto que estoy diciendo que podemos tomar todo el humo de las calderas que hubiera eventualmente la planta e inyectarlos en el efluente y sería consumido por las algas y eso para las algas sería un aporte nutricional extraordinario que lo hemos visto en las experiencias que se han hecho aumenta hasta un 40% la creación de masa algal en los primeros dos o tres días en el ensayo perdón Bucha quería comentar que en el ensayo que hicimos ahí con ustedes en tres días logramos obtener una productividad de un gramo litro día o sea es lo ideal digamos o sea para redondear un poco no solamente podríamos tener emisión cero de litios sino también emisión cero de gases tomando el tema del CO2 de las calderas y creo que con esto termino si queda una más bien acá hay unas muestras como se ve la alguita en laboratorio los Raywall que es el lugar donde se hacieron todas las pruebas bueno acá lo que les explicaba recién o sea como se trabajó desde un efluente que tiene todas estas características y ahí la curva ¿no es cierto? la curva de remediación en días y fíjense ustedes no sé si se alcanza a notar acá en la derecha pero miren el efluente a la izquierda con un color gris ácido y luego de haberle quitado las algas el mismo efluente el color prácticamente puro que presenta sí hago otro comentario aquí en España están usando por ejemplo para tratar el efluente domiciliario por ejemplo poblaciones pequeñas de alrededor de 10.000 habitantes que generan entre 8 y 10 metros cúbicos día lo que hacen es con eso se usa una hectárea de resway y lograr remediar todo ese efluente de 10.000 habitantes y además generas un recurso muy valioso que es el agua para arredar alrededor de 400 hectáreas de cultivo de tomate eso es lo que están haciendo aquí ahora sí, sí y bueno al siguiente creo que no quedan más bien fíjense lo que se puede hacer simplemente cambiando la forma de pensar porque en realidad es esto nada más es cambiar la forma de pensar ninguna de las cosas que se planteó ahí requiere de inversiones extraordinarias y la que sí requiere como el caso por ejemplo del separador de grasas se paga en menos de un año o dos entonces realmente hay una necesidad de cambiar la forma de pensar y en esto es muy importante la visión que da la empresa hacia la sociedad porque cuando la sociedad entiende que la empresa cambia esto tiene un ida y vuelta o sea la sociedad también apoya a esa empresa porque está haciendo las cosas bien y lo interesante del asunto es que hacer las cosas bien a esa empresa ya no sea un premio moral como el que estamos acostumbrados los argentinos sino que sea un premio real un premio real en plata ganada por hacer las cosas bien eso es lo que a mí más me me anima a promover este tipo de ideas porque esa filosofía estoica epicuria de decirle a la gente que tiene que ser buena porque después en el paraíso le va a ir bien con el sector privado no va no va o sea podrá ir desde el punto de vista digamos individual pero al sector privado nosotros le tenemos que decir y mostrarles este tipo de cosas para convencerlo de que le va le va a ir bien haciendo las cosas bien y encima va a ganar plata y encima la sociedad lo va a mirar bien y lo va y lo va a hacer este sentir bien porque lo va a hacer partícipe de cuidar el bien común de cuidar la casa común como dice francisco en su encíclica en su encíclica entonces la idea es ganar ganar la idea es ganar ganar la idea es que se puedan hacer las cosas bien ¿no es cierto? y que ganen todos porque gana la empresa haciendo las cosas bien gana la sociedad cuidando el entorno y gana la tierra gana la naturaleza porque no malgastamos recursos ese era un poco el mensaje que les quería dejar este y esto de la esto tiene hoy un nombre que se llama sustentabilidad pero en el fondo es ni más ni menos que la suma de todas estas pequeñas acciones muchísimas gracias y quedo a disposición de las de las preguntas y de los comentarios quería yo quería hacerle una consulta pero antes felicitarte por la redacción de este manual sumarme a las palabras de Oscar y de Hugo en cuanto a que es muy completo muy didáctico y bueno y la generosidad de haberte dedicado a haber dedicado el tiempo a escribir esto para que transmitir un poco toda la experiencia de tantos años de trabajo que que bueno que para la gente que se está iniciando y los que están trabajando en el sector tremendamente una herramienta tremendamente útil ¿no? en cuanto a lo que acabas de comentar coincido totalmente ¿no? en que es imperioso o sea hablando en general como sociedad es imperioso que nos replanteemos la forma que consumimos y a partir de ahí todo lo que es procesos productivos el uso racional de recursos la gestión de los desechos industriales es fundamental ¿no? y bueno justamente en este sentido la faena de aves es como vos bien has comentado consume ¿no? es me indica que consume muchos volúmenes importantes de agua y mi pregunta es si vos creés que en el corto plazo sería factible para la forma de producción que tenemos aquí en nuestro país ¿no? llegar a esos consumos de 6 litros por aves porque aquí por ejemplo estoy pensando ¿no? que el enfriamiento de las canales se hace con agua y seguramente se va a seguir haciendo con agua no sé vos hablás de que se lleva mucho el transporte pero el escaldador en fin hay otras cuestiones que es como se faena aquí y que insumen y son volúmenes importantes de agua ¿no? entonces ¿crees factible llegar a eso a esas cantidades de 6 litros por aves en el corto plazo digamos? Sí Flavia mirá no solamente es factible es absolutamente posible te digo si vos cumplís con la ley vos tenés que vos tenés una serie de parámetros que cumplir no es cierto particularmente acá en Argentina con el Senasa que registra con caudalímetros aquellos consumos y son los que vos mencionaste mirá un litro medio litro en el en el escaldador de renovación ¿está? un litro y medio en el eviscerado ¿no es cierto? y dos litros y medio en los chiller sumás todo esto y te vas a encontrar dos litros cinco cinco diez quince dos tres cuatro litros y medio cuatro litros y medio para cumplir con todo lo que vos mencionaste por aves ¿no? hablando por aves a eso le sumás dos litros más de limpieza por aves y estamos en los seis litros y medio y no hemos hecho ninguna cosa distinta de la que vos planteaste simplemente cumpliendo eso ¿a dónde se va el resto del agua Flavia? el resto del agua se gasta en dos cuestiones fundamentales la primera es transporte transportamos todas las cosas menos las personas con agua todo ¿por qué? porque seguimos copiando el modelo de los frigoríficos ingleses que si quieren ir a verlo lo tienen uno ahí en Capsucerí que se hacían en tres plantas se hacían subir las vacas por una rampa ¿viste? hasta un segundo piso y de ahí todas las vísceras descendían hacia abajo con agua hasta el primer piso ¿eh? y el resto de las cortes subían un piso más hasta arriba para la despostada y ese es el modelo que copiamos de los ingleses pero en 1890 Flavia seguimos usando el mismo modelo industrial hoy en el 2020 es una locura absoluta lo que hacemos ¿me entiendes? entonces vos podés desarrollar una planta perfectamente en una sola en un solo piso y las vísceras las vísceras que no tienen ninguna necesidad que estén con datos con agua las soplás las mandás por aire comprimido o por vacío donde no hay ningún tipo de contaminación un gasto mínimo de energía y un gasto y una demanda mínima de contaminación mirá vos tomás un litro tomás un kilo de vísceras ¿viste? y lo ponés en un litro de agua y la DBO trepa al doble en el intacto pero además hace otra cosa agarrá el mismo kilo de vísceras y lo metés en una mulinex ¿viste? y después mezclá todo eso con agua y sabés cuánto trepa la DBO al triple y sí seguramente bueno pero eso es lo que hacemos las plantas porque hacemos pasar la vísceras primero por agua y después por una bomba para bombearlas y esa bomba es una mulinex tamaño industrial ¿me entendés? ahora después para solucionar el problema ¿qué hacemos? metemos todo en un gran tanque y le ponemos productos químicos para flocular haciendo haciendo una verdadera fiesta del gasto porque es fortuna lo que se gastan las plantas en productos químicos y los únicos favorecidos ¿quién son? los fabricantes de productos químicos ¿viste? porque no le aporta nada a nadie ese sistema a nadie pero yo quiero que ustedes me acompañen en este en este peregrinario de razonamiento primero mezclamos ensuciamos y después pretendemos limpiar cuando lo más lógico es como si en nuestras casas ¿viste? todas las sobras todas las sobras líquidas todo lo que los restos de café de comida los pasáramos por una molinex ¿viste? y después los pusiéramos una jarra y después quisiéramos de esa jarra ¿eh? de esa jarra volver a tener agua limpia nunca vamos a tener agua limpia ¿viste? salvo en un proceso gastando fortunas en procesos químicos y en filtración ¿se entiende un poco la lógica Flavia? Sí perfectamente pero este bueno es una cuestión de este ponerse o sea replantearse el transporte de todos los de todos los desechos del proceso ¿no? y no solo eso hay un tema más mucho más importante que por cuestiones de tiempo no lo puse que es la ingeniería de pisos todos los pisos de las plantas están diseñados ¿eh? con un elemento común que se llama canaleta sí, sí a esa canaleta qué función tiene esa canaleta que todo lo que caiga al piso caiga a esa canaleta te puedo asegurar que cae desde pollo entero herramientas pinzas no caen no caen personas ahí porque no hay suficiente espacio sino la gente tiraría a las personas ¿viste? porque la idea de las plantas es que todo cae allá y todo con la manguera todo arrastrado con la manguera presión el sumo del portero de edificio que sale a la vereda a darle con la manguera todas las mañanas de consumo de agua la manguera lamentablemente es el único elemento que le damos a las personas para lavar y esas personas se empoderan con las mangueras ¿viste? o sea los transforman transforman a la manguera en su elemento de poder ¿y qué hacen? arrastran todo lo que pudieran si pudieran arrastrar el edificio lo harían entonces no funciona así el sistema de limpieza tiene que repensarse ¿para qué? para primero recoger todo el sólido seco exactamente arrastrarlo físicamente exactamente luego proceder al enjabonado luego a un enjuague y listo y se terminó la historia entonces ahí si vas a gastar dos litros por ave no ahora como estamos gastando que en limpieza le gastas también eso quisiera hacerte una pregunta por favor porque la verdad has hecho una presentación muy clara y muy sencilla de algo que es bastante complejo y llegué a contar ahí a sumar hasta 110 mil dólares después paré de hacer cuentas no sé si estabas hablando del blue del contado con líquido del oficial pero independientemente de eso son números impactantes y la verdad que me pareció fantástico coincido coincido muchísimo con vos pero hay una cuestión que me parece esencial y quiero conocer tu opinión al respecto especialmente para los profesionales que ya tenemos trabajando en la industria y nuestro casi graduado que están haciendo su proyecto de tesis y está vinculado a lo siguiente ¿cómo cómo ves vos esa inversión inicial no es cierto que se requiere hacer y me refiero especialmente para la pequeña o hasta mediana industria y que no es solo la vícola que trabaja de una manera integrada quizá facilitando muchas cosas de poder implementarla y si existen o deberían existir algunos incentivos de cualquier índole gubernamentales para que esto pueda ser aplicado si totalmente mira si claro que no es fácil cuando una empresa tiene que gastar en tantas cosas pensar en una más ¿no? yo lo que quiero poner es es que esto lo de los influentes no es una cuestión más ¿viste? del proceso es parte del proceso eso es una cosa importante que tenemos que poner en claro acá no se trata de hacer un frigorífico y después vemos qué hacemos con lo influente no, no no funciona así la cosa digamos la sociedad tiene la necesidad de que el proyecto productivo también involucre una solución del influente y ahí es donde el Estado puede colaborar como decís muy bien vos ¿viste? en proveer algunas cosas que hacen a la causa común y cuáles son esas cosas que hacen a la causa común bueno por ejemplo lo de los influentes es algo que interesa a toda la sociedad entonces bueno que hubiera líneas de crédito como los hubo en algún en algún momento es muy interesante ¿viste? es muy interesante porque alienta a este tipo de cosas lo que sí tiene que saber el industrial es que puede si existe esa línea y puede tomarla también la puede pagar porque el influente le va a dar un recúpero ¿sí? muchas veces cuando los industriales toman una línea de crédito lo que analizan es el repago ¿no es cierto? y el repago lo hacen en función de la productividad de la máquina que compran ¿no? esa máquina cuántas unidades más me va a dar cómo me voy a ahorrar esto, lo otro mano de obra energía y en función de eso calculan el repago yo quiero también pretendo con esta charla es que el influente sea tomado como una cosa más del proceso como una máquina más y que también tiene su repago es una cuestión importante ¿no? especialmente cuando se está comenzando evidentemente que es así como vos lo estás planteando ¿no? ahora el tema es reconvertir ¿no? especialmente en ese aspecto a muchas industrias pequeñas medianas especialmente que ya están funcionando y tienen ese problema ¿no? muchas veces tienen el deseo de poder cumplir pero las condiciones económicas muchas veces no lo permiten o lo dificultan yo creo que hay una mezcla de cosas y te digo la verdad me parece que las condiciones económicas no son las principales me parece que hay cuestiones más importantes como primero desconocimiento ¿viste? de las tecnologías que existen y segundo gente o profesionales para implementar esas soluciones y en eso las facultades justamente hacen un aporte fundamental este trabajo de Mariana ¿viste? es justamente un avance importantísimo en ese aporte si no existe este estudio sobre las algas si no existe tecnología para ofrecer y la gente puede tener la mejor voluntad y hasta incluso el dinero pero no lo va a solucionar ¿me entendés? aparte hay tecnologías de alto impacto y hay tecnologías de bajo costo y tecnologías de bajo impacto y alto costo esta tecnología de las algas por ejemplo tiene un impacto altísimo y un costo prácticamente cero contra otras tecnologías como por ejemplo tratar el agua con productos químicos para flocular el efluente que tiene desde el punto de vista de la inversión inicial muy baja pero después el costo de mantenimiento es al infinitum o sea estás ahí toda la vida gastando productos químicos con un agravante cuando vos gastás producto químico por ejemplo inorgánico como pudiera ser sulfato aluminio cloruro férrico la posibilidad de reutilizar el agua es una sola porque en la siguiente vuelta el nivel de hierro y de aluminio se aumentó a valores que ya no los podés sostener y no los podés flocular en la siguiente pasada o sea que eso digamos es una sola vez y chao entonces hasta ese problema tenés Elvio había alguna pregunta en realidad para la mesa que un poco ya fueron comentando ya fueron respondiendo no sé si Augusto ahí está escuchando yo le comentaba que fuimos avanzando sobre las respuestas pero él decía que es lo que detiene estos procesos de cambio de paradigmas inercia propia de los empresarios falta de claridad del país falta de técnicos capacitados no sé si alguien más quiere sumar algo sobre eso en cuanto a la mesa yo creo que hay una cuestión importantísima que no ponerle culpa a nadie las cosas se van dando en un país porque las circunstancias las van ameritando somos todos responsables de las cosas que pasan o sea de lo que le pasa al río Uruguay hoy que está eutrofizado porque las cloacas de nuestras ciudades donde vivimos nosotros no se tratan es responsabilidad nuestra ¿a quién le vamos a culpar? ¿a los extraterrestres? ¿entendés? pero es lógico entonces con el mismo criterio miremos las industrias los problemas que tienen son también en parte porque nuestra sociedad no ha evolucionado y no le ha pedido que lleven un desarrollo acorde ¿quién paga los platos rotos la naturaleza? ese es el único problema lamentable problema pero en gran parte los problemas son nuestros son nuestros y cuando hablamos de subdesarrollo cuando hablamos de falta de crecimiento todo eso es en gran parte nuestro como sociedad yo te digo vos cualquier sociedad evolucionada que vas a ver vas a ver fábricas donde cumplen con los con los requisitos ambientales ahora para cumplir con los requisitos ambientales también necesario tener cierta racionalidad si una persona viene con problemas de hace 20 años no puede de un día para otro pedirle que solucione todo tenés que hacer un plan y tiene que ser contemplativo de la situación actual y un cronograma de mejoras en un plazo razonable un año dos tres y que sea progresivo y que ese progresivo además le permita a él mejorar su estatus frente al Estado y a la sociedad así funciona en cualquier país del mundo eso eso es es lo que tenemos que también aprender nosotros no ser jueces viste de cuando nosotros no somos no cumplimos con las leyes ser jueces de los demás perfecto no sé si alguien más quiere sumar alguna pregunta también de los participantes ahí en el chat también te están dejando muchas felicitaciones muchas gracias si me permitís si bueno voy a felicitar la verdad venimos pasando muchos años juntos y lo que has plasmado en este en este manual bueno es una referencia a cosas para mí muy conocidas que muchas de ellas las hemos discutido en su momento y que las hemos ido y las hemos ido incorporando a nuestra empresa sin darnos cuenta digamos sí haciendo los números que creo que en eso puedo haberte haberte puedes tener mi influencia en el resto es todo tuyo el mérito de lo que has hecho aquí en Camellias y por otro lado creo que este manual también si me dejan pasar un chivo es parte de nuestra nuestra tarea de responsabilidad social empresaria la cual dijimos de que todo lo que conozcamos y todo lo que hagamos en nuestra empresa relacionado con los efluentes que sea de libre disponibilidad por el público y con esto quiero también responder a una consulta que se hizo recién de por qué o cómo hacer estas cosas yo creo que nadie le da nadie le da importancia no hay un control verdadero de esto pero no solo de los privados y público también esto que dice Wefrey de que con las algas podemos estar limpiando nuestro río Uruguay es una cuestión que venimos hablando y comentando por nuestras autoridades hasta ahora no hemos visto ningún tipo de respuesta nuestra planta está abierta para todos aquellos que quieran conocer nuestro mecanismo de desarrollo de producción de biogás y contado con la mitad de los dedos de la mano puedo decir las empresas que han venido a interesarse en ver esto entonces yo creo que este manual va a ayudar un poco a a incentivar a que las empresas controlen sus ofrendas por un lado y tengan una responsabilidad social que realmente la ponga en su lugar cuidar el ambiente cuidar el lugar donde estamos viviendo es de las cosas más importantes y todos los que hacemos alimentos y todos los que estamos a la vuelta de la agricultura y de la agroindustria tenemos este problema y este manual puede por lo menos en esta parte de la industria ayudar así que te felicito nuevamente la verdad que estoy muy orgulloso de que hayamos trabajado juntos tanto tiempo muchas gracias lo mismo siento yo bueno si nadie más no sé si alguien Romina Oscar si alguien quiere hacer un cierre pues Paula si estamos un poco quizás terminando no quisiera dejar pasar la oportunidad para hacerle una pregunta al Bocha a conocer su opinión está Raúl presente también una persona que tiene muchísima experiencia por supuesto en la temática y esas opiniones así como la de cualquier otro que está participando aquí en la temática sería muy importante para mí quiero salir un poquitito de esta parte de tratamiento de fluentes que tiene que ver específicamente con esta parte y preguntarte sobre el producto principal de nuestra industria frigorífica aquí en la provincia que es la industria avícola o también otro tipo de carne ¿cuál es tu opinión en relación a las tendencias para los próximos años en relación al consumo de carne avícola o carne en general para nuestro país o internacionalmente porque últimamente le estamos hablando a nuestros estudiantes de la carne que es producida en laboratorio de la posibilidad de imprimir carne 3D es decir algunas innovaciones que están comenzando a aparecer ya en el mercado de una forma muy incipiente pero que quizá en los próximos años puedan tener una influencia muy importante sobre esta actividad ¿cuál es tu opinión al respecto Bocha? Mirá es interesante tu pregunta y en verdad nadie creo tener respuestas taxativas a todo eso te digo un poco lo que yo pienso simplemente la carne aviar tiene una particular muy interesante es una de las pocas carnes que reúne varios requisitos casi sustentables ¿no? per se hablando de sustentabilidad pero sustentabilidad de la producción en primer lugar es una carne que no tiene ningún problema religioso que no genera ninguna disputa religiosa ni ningún problema de conciencia a nadie que la consume fíjate vos que esa limitación la tienen los cerdos con los con los musulmanes con la gente de de creo judía la tienen las vacas con los hinduistas la tienen algunos tipos de pescado con también con los con estos creos en cambio la carne de pollo es una carne que no tiene ningún tipo de compromiso ideológico ni religioso con nadie entonces en ese sentido eso es una barrera fundamental vos vas a ver el kebab los 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 kiosquitos estos de kebab donde vas a ver el el shawarma en los lugares en los países árabes consumidos por los árabes y consumidos por los judíos o vas a ver este los 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 productos que usan los judíos y en todos hay pollo en todos hay pollo en toda la principal carne que usan es pollo eso para mí es un punto fundamental el segundo punto fundamental es que es una de las carnes que tiene la mejor relación entre de lo que se llama índice de conversión o sea sacado la tilapia que es extraordinario tiene una relación uno por cada por cada kilo que consume por uno de carne pero unas condiciones extraordinarias después de para mantenerla muy difícil el que sigue el pollo con una relación 1.6 en este momento 1.5 a 1 o sea que es una máquina de producir este grano y en un país como el nuestro que tiene una extraordinaria capacidad de producción de grano en una provincia como la de Entre Ríos es casi obligatorio que la transformemos en carne porque si no lo que estamos haciendo es vendiendo un producto sin elaborar como es el grano entonces miremos esa cosa después miremos lo del punto de vista nutricional prácticamente salvo algunas cuestiones por ahí filosóficas como puede ser con los veganos o estrictamente con los vegetarianos ortodoxos es una carne que puede ser consumida por todo el mundo y no tiene prácticamente ningún tipo de impedimento ni restricción nutricional no te va a producir colesterol no te va a producir exceso de grasa entonces estamos hablando de una carne que tiene per se una serie de condiciones que la hacen sustentable para el alimento del mundo que va a tener que competir a lo mejor el día de mañana con alguna de estas cosas y puede ser yo no lo sé pero mientras tanto mientras esas cosas no ocurran esta carne va a competir y es sustentable y soluciona un montón de problemas económicos sociales ambientales fíjate vos en Entre Ríos en Entre Ríos el grueso de la producción de maíz y de soja se podría destinar a la producción de pollos todo el residual de la cama de los pollos se puede destinar como cama para la mejora de los suelos porque Entre Ríos está teniendo una degradación muy fuerte de los suelos hay déficit de fósforo y nitrógeno y ese fósforo y nitrógeno puede aportar la cama de los pollos la otra pata que faltaría para cerrar este círculo virtuoso es la calefacción Entre Ríos está gastando casi 300 millones de dólares anuales de GLP para calefaccionar su pollo eso podría ser perfectamente resuelto mediante la biomasa producida por la madera que tiene Entre Ríos por los eucaliptus que hoy no saben en qué destinarlo si se pudiera producir ese efecto toda la biomasa del eucalito podría ir a la calefacción de las aves ¿no es cierto? y a la calefacción de las plantas entonces vos estarías cerrando un círculo que es absolutamente virtuoso porque no está concentrada la agricultura en la fábrica está en las granjas está distribuida por toda la provincia son familias las que hacen las que producen los pollos entonces fíjate vos como todo esto va armando un círculo perfectamente virtuoso ¿no es cierto? que haría que haría podría posicionar a Entre Ríos en una de las provincias más económicamente mejor plantada de la Argentina y eso es un poco el desafío que creo que habría que dar como entre rianos ¿eh? hacer que Entre Ríos tenga como tuvo en la época de Urquiza sea no solo la segunda provincia sino quizá la primera mejor provincia del país no sé si esto responde a tu pregunta pero un poco mi visión del asunto y por eso sigo apostando a esta industria ¿no es cierto? Sí, sí muchas gracias quería conocer tu opinión en relación a eso sí muchas gracias no quiero solamente dos minutos robarle con una experiencia que me contaron en Colombia que me asombró en Colombia la agricultura empezó a buscar lugares para desarrollar y uno de los lugares donde fue a parar la agricultura por razones del costo de la tierra fue en un lugar que se llamaba el desierto y justamente era un desierto era un lugar donde no había ningún tipo de plantación ni nada porque nutricionalmente no era apto para nada entonces ahí se desarrolló la provincia de Galpones lo que vendría a ser era una tierra parecida a lo que sería el centro nuestro digamos parece cerca de la cordillera lugares pedregosos bueno es el páramo le llamaban ellos el páramo el lugar el nombre exacto le daban en ese lugar después de 20 25 años de agricultura se dio un fenómeno extraordinario toda la cama de esa agricultura que fue se fue incorporando al suelo y transformó a ese lugar que se llamaban el páramo en un vergel y que pasó con el vergel tuvo un cambio del punto de vista inmobiliario extraordinario la mayoría de la gente empezó a buscar ese lugar para comprar y hacer casa a fin de semana y cuál es el problema que le trajo de la agricultura y que se pareció tanto el terreno que ya no se pudieron hacer más galpones ahí entonces fijate vos fijate vos y lo traigo con acolación viste cómo realmente la agricultura es un fenómeno transformador incluso de cuestiones geográficas predeterminadas quisiera hacer una pregunta si por favor Hugo Sibes te ha después de haber vivido toda esta rica experiencia que tuvimos con las cuatro empresas más importantes de San José con la Tecnología Superior de Tecnología Vícola y que justamente se hizo en gran parte por la iniciativa del intendente de hablar con los empresarios que le transmitieron la necesidad de tener recursos humanos calificados para el futuro de una actividad tan pujante como la la agricultura si vos considerás que no es casual que sea justamente San José el lugar donde se puso esa sede y qué balance haces de esa tecnicatura en la que estaban las cuatro grandes empresas avícolas como la nombré Las Camelias Sociedad Anónima Insa Sociedad Anónima Bonin Hermanos y Fadel Sociedad Anónima qué balance haces sobre esos prácticamente diez años de carrera y la nueva que se abre ahora que es la tecnicatura que ya está desde el año pasado en marcha tecnicatura universitaria y mantenimiento industrial qué balance haces vos en esto y la justamente la llegada de tu libro para darle a los estudiantes avanzados y a los profesionales del sector un material necesario que hasta el momento no lo tenía Mirá en primer lugar hubo el gran reconocimiento urquiza porque fue el hombre que vio que Entre Ríos tenía la potencialidad de ser una productora de granos y lo plasmó trayendo primero gente ¿no es cierto? en este caso mío mis antepasados y segundo dotándolos de gallinas y pollos para que críen ¿no? entonces fíjate eso ocurrió en 1850 o sea esta gente ya estaba pensando en que esto podía ser un polo de producción y hoy el día de la agricultura argentina no por casualidad es el día de la fundación de San José o sea que están directamente reconociendo que San José fue y lo digo con orgullo el pilar de la formación avícola de la Argentina después acompañada por Crespo digamos y bueno desarrollada en otros sectores como la provincia de Buenos Aires pero el eje fundacional fue acá en San José y nos estamos olvidando de una persona que estoy intentando recatar también a través de un libro que es el doctor Bernardino un hombre criado en esta zona que también actuó en Concordia que entre otras cosas fue la persona que propuso la creación de Salto Grande fíjate la enorme trascendencia de esta persona y esa persona decía en 1936 que San José se tenía que desarrollar en base a la avicultura y fue uno de los creadores por eso de la Escuela Nacional de Avicultura de Colón donde se educó la flor y nata de la avicultura de toda Sudamérica todos los avicultores dueños de empresas de Perú de Ecuador de Paraguay estudiaron en su gran mayoría en la Escuela Agrotécnica de Colón ¿no es cierto? entonces fíjate vos dos lecciones de esto primero cómo hemos involucionado habiendo tenido una escuela de agricultura donde se formó la flor y la nata de la agricultura argentina hoy tener una escuela secundaria igual al resto eso es involucionar esa escuela tenía un centro de capacitación con frigorífico propio con faenadero propio con incubación propia ¿no? y hoy es simplemente una escuela agrotécnica eso es causa de atraso ahora por suerte algunas familias algunas familias retomaron esa 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 antorcha que viene de la época justicia como te digo y pudieron llevarla adelante en estas empresas acá que vos nombraste que son todas de la zona y eso es lo que permite que hoy San José siga siendo ¿no es cierto? un foco de desarrollo avícola y en ese sentido la escuela esta tecnicatura tomó ese lugar de esa escuela fallida que fue la escuela agrotécnica y es necesario que esto siga Hugo yo insisto no se saturó el mercado es necesario que esto siga y que siga en un paso más la agricultura necesita un ingeniero soternista hoy está en manos de de veterinarios las decisiones del campo de gestión del campo no hablemos de la sanidad donde tienen todas las atribuciones pero la gestión del campo está en manos de veterinarios o de agrónomos y ninguno de los dos está capacitado para entender la enorme complejidad que tiene una explotación como la avícola entonces yo creo y ahora te devuelvo la apuesta Hugo es que ustedes tienen que dar una mano a San José y acá tiene que haber una ingeniería acá tiene que haber una ingeniería soternista para dar sustento a estas empresas que necesitan conocimiento y necesitan gente formada muchas gracias la verdad te felicito ya te felicité por el chat ahora lo hago por este lado la verdad que muy bueno muy interesante y lo importante de todo esto es que esté Raúl también presente porque marca que un empresario está acompañándote en todo esto que vos propones que es el camino que hay que seguir así que la verdad que te felicito y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes yo miraba cada tanto la cantidad de personas y no bajaba o sea que lo que vos venías hablando era interesante y a todos nos atrapó así que bueno los felicito a todos un saludo también para Gustavo Martínez porque nos dieron una mano grandísima desde la universidad para poder publicar el libro y por supuesto felicitarla a Romina y a Paula por la coordinación de toda esta tarea que la verdad que no sabíamos cómo iba a salir pero me gustó muchísimo un saludo también a gente de la tecnológica que vi por ahí y bueno creo que Martín se retiró pero un saludo para Marcelo Arleta que lo vi y otros también que conozco también de la parte de la docencia felicitaciones a todos también sumarme a las felicitaciones de absolutamente todos los los participantes Elvio muy muy atrapante la charla en un momento que decías bueno disculpen que tengo datos y en realidad estábamos embobados todos y también estuve atenta a la cantidad de participantes que dos horas reloj y siguen la mayoría y los que se fueron pidieron disculpas porque tenían otros compromisos y demás también yo creo que todos los que estamos acá es por algo y más allá del aprecio que todos tenemos también estamos coincidiendo en esta necesidad urgente de cambio de paradigma que vos que vos mencionás y que muchos también como Flavia y participantes yo por ahí pienso es muy personal pero creo que estamos en ese camino si bien estamos lentos y necesitamos acelerar y también coincido totalmente en que es una responsabilidad de absolutamente todas las personas que habitamos este planeta y que cada uno desde su lugar puede aportar debe aportar su granito de arena ¿no? como consumidores ¿no? todos como consumidores y después los que tenemos la suerte ¿no? de ocupar que somos profesionales que ocupamos lugares en industria bueno tenemos tenemos el ejemplo de acá el compañero Marzó y también los que somos ocupamos lugares en la facultad tenemos que aprovechar esas instancias ¿no? desde la investigación como es el ejemplo de Mariana y Gustavo Flavia y desde la docencia y la docencia es fundamental porque ahí estamos siendo multiplicadores de este mensaje y podemos también transmitir a nuestros estudiantes no transmitir sino contagiar ¿no? con un ejemplo esto del pensamiento crítico y del compromiso social y bueno y obviamente que la otra pata de la universidad es la extensión de la cual estamos estamos a cargo con Paula parte del equipo y que siempre decimos y es lo que buscamos y por eso este espacio que lo valoramos muchísimo y tenemos las puertas abiertas hoy por hoy en la virtualidad pero si no siempre digamos también en la presencialidad ojalá pronto podamos volver y estar físicamente juntos pero bueno es remarcar esto ¿no? a disponibilidad de predisposición tenemos para todos y surgen otras propuestas de este tipo de encuentros de reflexión de debates de intercambio súper valioso así que agradezco a todos principalmente a vos Elvio muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.